Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días, Acuario. Acuario, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Disculpa que hay sonido del señor que vende plátanos afuera. Preparados, bastante ricos, por cierto. Acuario, si no he subido video de tu signo es porque había perdido el cable de la webcam. Así como también mi celular murió y mi máquina de afeitar se quemó. Entonces son como este tipo de cambios a nivel tecnológico que nos pide la vida, pero bueno, normal. Acuario, recuerda también que vamos a tener el 3 de julio, luna llena, es de hecho una super luna llena en Capricornio. Que va a cambiar muchas estructuras. Bueno, no, nos va a ser primero conscientes de todo aquello que hemos construido de una manera caótica en nuestra vida. De todo aquello que hemos estructurado, a lo que le hemos dado energía, a la manera de relacionarnos, de hacer nuestro trabajo. O de conectarnos con nuestro tiempo de vida, o sea, nuestro orden, nuestra armonía, nuestros hábitos. Y que tal vez ya no nos van a funcionar por un tiempo. O al menos ya no van a funcionar. Entonces es la conciencia de que, ah, ok, esta rutina, esta forma de conectarme ya no me hace bien. Vamos a transformar algo para mejorar nuestra energía. Pero bueno, Acuario, de eso haremos un video en nuestro otro canal. El próximo mes, en los primeros 7 días, así como en redes sociales, en los primeros 7 días habrá nuevo contenido. Y disculpa que ahora suenan las ambulancias bastante fuerte, pero vamos a comenzar con la lectura, ¿de acuerdo? Ok, la carta de la fuerza Acuario, la misma energía central que le salió a Leo. 3 de copas y 9 de bastos. Mira, es literalmente lo que te digo. Tú aquí ya tienes un deseo de crecimiento. De aquí ya tu energía ya te pide vibrar de una manera diferente. Va a haber fuertes reconexiones con bastantes personas. Hay personas que quieren conectar con tu energía. Que quieren platicar de ciertas cosas tal vez muy personales, Acuario. Porque te ven como una persona fuerte. Digo, no te digo, Acuario, que estés en un flujo de energía perfecto. Porque veo con el 9 de bastos que estás como agotada, agotado. Pero en el fondo tienes energía vibrante. Pero es lo que te decía. Aquí la cuestión para que estos momentos en los que dices, wow, quisiera hacer esto. Pero luego vuelves a la rutina. Son esas situaciones que debes de transmutar. También tal vez cambiar un poquito los horarios, los hábitos, las cosas a las que les das energía. Y te pide con el 3 de copas que te liberes un poquito, Acuario. Que te permitas disfrutar un poquito de cosas diferentes. Porque va a haber como invitaciones. Va a haber como flujos de energías. En las que también te van a dar ideas. Para poder transformar algo. Ahora, con el 9 de bastos. Siento que este agotamiento y cansancio también tiene que ver porque falta mover la energía. Sobre todo energía física. ¿En qué sentido? Que si de pronto estás haciendo mucho trabajo mental. Digo, es importante. Pero te olvidas de tu cuerpo físico, de salir a caminar, correr. Esa energía se estanca. Y entonces, el estrés mental genera energía en nuestro cuerpo. Y si no utilizamos esa energía en nuestro cuerpo, pues se queda ahí bloqueado. Y es cuando nos sentimos todavía más rígidos, más estresados, más limitados. Entonces, a veces el cansancio energético, Acuario, tiene que ver con el que no movemos la energía. Uno a veces cree como... Uno a veces dice, ay, no es que estoy cansada, cansado. No iré a hacer ejercicio. No saldré a caminar. Y es todo lo contrario. Ese cansancio es por energía acumulada que no ha sacado a flujo, a movimiento. Te lo digo porque aquí, Acuario, puede que estés queriendo retomar con mucha emoción, mucha pasión, mucha motivación. Actividades físicas en que de pronto vayan a llegar personas que te motiven a salir de la rutina del ordinario. Ahora, es la carta de la fuerza, Acuario. El poder para transmutar todo esto está llegando. Seguramente con la luna llena en Capricornio te vas a ser consciente de qué es lo que te está incomodando, qué es lo que te está haciendo mal en la vida, para transformarlo de una vez por todas, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más hay. Disculpa, Acuario, se cortó el video mientras estaba barajando las cartas. Pero bueno, vamos a continuar. Apenas voy a sacar tus siguientes tres cartas. Ok, la carta del carro. Interesantes avances, más que estamos en la temporada de cáncer, Acuario. El ocho de oros. Muy bien. Y el siete de espadas. Bueno, Acuario. Aquí hay una vibración en la que siento que estás descubriendo, tal vez, qué personas están como tratando, no sé si de ponerte el pie o hacerte las cosas más pesadas, más complicadas. Yo creo que aquí te estás haciendo muy consciente, Acuario, de tal vez las mentiras de alguien o los mensajes que alguien te está dando que tal vez no tienen mucho sentido, que no tienen mucho orden. Y yo siento que aquí por eso esto te cansa. Es como tratar de estar quedando bien con alguien, tal vez, pues simplemente su flujo de energía no te va, no fluye o solo te hace sentir mal. Pero con la carta del carro, esto también puede ser gente que está notando que tú estás creciendo, que tú estás avanzando, que tú estás consiguiendo avances en tu vida prácticamente. Son personas que quisieran atraer su energía de ti hacia ellos, es decir, quieren absorber tu energía. Pero bueno, Acuario, veo que has estado haciendo como movimientos estratégicos, te has estado enfocando en crecer tú, en disfrutar tú. Y definitivamente con este 7 de espadas, que son mentiras, deshonestidad, no sé si tú ya fuiste muy claro con alguien, muy directa, muy directo con alguien. O sea, muy objetivo, objetivo con una persona que ya no va a poder hacer nada más. Es como si le hubieses dicho, mira, la verdad ya me enteré de esto, o ya me di cuenta que esto lo hicieron mal en el trabajo, o ya me di cuenta que lo que me dijiste no era cierto. Entonces sí, dependiendo de qué situación sea, al final, esto es una persona que o tendrá que transmutar su energía, o tendrá que ser honesto en esto. Porque con la carta del carro y la carta de la fuerza, tú no vas a detener tu avance. Yo creo que aquí pudo haber gente también, Acuario, que te tomó a loca, loco, o que de pronto, sí, no creyó en ti, o que te soltó súper fácil. Ok, está muy bien, Acuario, porque así como tal vez no te han dado importancia o seriedad, tú tampoco, no es que les hagas lo mismo, pero en cuestiones de darle tu tiempo y energía a una persona, siento que ya no lo vas a estar haciendo. Esto incluso podría ser con personas en el trabajo, dices, no, pues, al menos quiero mantener una relación consciente, aunque esas personas sean negativas, malas, caóticas. Yo llego, saludo, buenos días, hago mi trabajo, con respeto, con honestidad y avances, pero siento que aquí hay personas que están tratando de forzadamente ser tus amigos o forzadamente ser personas que quieren estar ahí enterándose de tu vida o de lo que haces o de lo que transformas. Y entonces como que este tipo de cosas por ahorita ya no te van porque has revelado o estás revelando cómo actúan ciertas personas. Yo creo que aquí también, Acuario, ha surgido un sentido de desconfianza. Siento que no confías en una persona o en alguien para seguir avanzando y es por esto mismo que mejor vas a transformar ciertos caminos tomando otras decisiones o eligiendo otros procesos. Ahora, ocho de oros. Vas a disfrutar mucho los resultados que vas a obtener a futuro. Esto es como si te fueran a felicitar, Acuario. Como si de pronto una persona que trató, uy, es que de verdad eso está muy fuerte aquí, una persona que trató de ponerte el pie o tomar tu trabajo o imitarte, al final una persona va a terminar como, ¿por qué no me salió? ¿O si copié exactamente el mismo método o técnica de Acuario y no crezco, no fluyo? Bueno, pues es netamente esto, Acuario. Que las personas no hacen las cosas con verdad, con honestidad, con el corazón. Y lo que tú estás haciendo es inyectarle tu energía honesta, real, de amor a las cosas que haces, por más que estés estresado, estresado. Y aquí una persona al final va a terminar como, o arrepintiéndose o dándose cuenta que solamente había estado viviendo un autoengaño. Por eso aquí con la carta del carro, cualquier persona que tal vez esté tratando, te digo, de ponerte el pie o imitándote o tratando, Acuario, de... Si esto se siente como a tomar algo que no le pertenece a alguien de ti, no sé qué será, tu energía, tu dinero, tu tiempo, tu crecimiento, tu proyecto. Pero con la carta del carro y la carta de la fuerza es como, vas a empezar a avanzar mucho y tal vez esas personas que en un inicio te criticaron, se burlaron o te tomaron, te digo, sin importancia o a loco, a loco, pues prácticamente aquí van a obtener un karma importante. El karma de que con esfuerzo las cosas se logran, en tu caso, y el karma de con engaño, con ilusión, te quedas en el mismo sitio, en el mismo lugar. Vamos a ver qué más hay por aquí, Acuario, con estas energías. Si esto es como haber tomado el mérito de algo, como decir, ah, sí, yo fui la persona que hizo esto, yo fui la persona que ayudó en esto, yo fui la persona que etcétera. Y no, no fue esa persona, fuiste tú, Acuario, fuiste tú la persona que generó esta vibración de armonía. Y mira, cuatro de bastos. Acuario, yo no sé si aquí tú hiciste quedar mal a alguien, pero no por mala onda, sino pues dijiste la verdad. Es como, imagínate, que, voy a poner un ejemplo, que estaban conversando algo y alguien dijo, sí, sí, yo lo hice, etcétera, algo que tú hiciste. Tú no estabas y llegas y dices, ah, qué tal, les gustó mi proyecto, mi tal. Y ahí queda revelada, expuesta una persona, sí, que había dicho una mentira. Esto se siente así, como una persona que empezó a decir esto, el otro, de alguien más. Y de pronto tu propio éxito, tu propio crecimiento habla por ti misma, por ti mismo, Acuario. Y por más cosas que digan, por más cosas que hablen de ti, al final, pues tu crecimiento es en todos los sentidos. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu armonía, en tu salud física, mental, emocional. Y entonces, lo que hablen de ti es simplemente criticar tu estilo de vida, porque no le estás haciendo daño a nadie. Simplemente estás viviendo tu vida, Acuario. Sí, mire, y estas personas solitas, con unas vas a conectarte muchísimo, con muy buena energía, con una luz muy bonita. Y otras simplemente se van a soltar, se van a alejar, porque ya no pueden conseguir de ti lo que antes podían conseguir. Es que de verdad, Acuario, no es por darte una mala visión de esto, pero yo con esta lectora, honestamente, siento que aquí hay alguien que se va a salir de tu vibración, de tu energía. Y hasta te vas a sentir como liberada, liberado. Es una persona que ha estado bloqueando demasiado tu energía, pero como tú le estás poniendo un límite, estás poniendo la verdad de por medio y disfrutando y creciendo mucho en otros aspectos, pues ya no hay nada que hacer. Es una, sí, es como energías de alguien que quisiera lo que tú estás haciendo o lo que tú tienes. Hay mucha como celos, envidia de tu energía, de tu personalidad, ¿sabes? Siete de copas. Guau, o sea, aquí estás rompiendo ilusiones, fantasías que otra persona pudo haberte generado. O ilusiones, fantasías en las que tú habías caído con una persona y de pronto recapacitaste, dijiste, a ver, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto de mi vida? Y empezaste a enfocarte en crecer. Entonces, al enfocarte en crecer y disfrutar, pues sí, las personas que aparentemente eran tus amistades o te querían, van a meterle más rollo a la mentira. Pero ahí tú te vas a dar cuenta bien rápido, Acuario. Por eso este flujo de crecimiento es lo que le hace hablar a las personas. Ahora, tú vas a estar logrando cosas que no tan fácil se logran, porque te has dedicado. Y yo creo que incluso con el peso de todas estas situaciones, ahí de pronto cuando esto explote y brille, ahí sí se va a ver quién es cada quien, Acuario. Así que no te preocupes, sigue esforzándote y sigue disfrutando el crecimiento que estás teniendo. Yo sé que no está siendo fácil, pero vas a encontrar las soluciones a tiempo divino, Acuario. Vamos a ver, guía de los ángeles para finalizar. Huellas de abandono. O sea, Acuario, aquí es como si una persona también te hubiese soltado, te hubiese ignorado, te hubiese dejado a la deriva. Pero tú has procesado bien esto, porque estás sanando esas huellas de abandono, esas sensaciones de que alguien se desconecta de ti. Sí, está bien, sí, lo estás sanando, Acuario. Estás creando un nuevo vínculo de sostenimiento o de sostén con tu propia energía. No requieres cambiar a los otros, tu cambio es interno, Acuario. Cultiva amistades y relaciones con valor, verdad y compromiso. Por eso es que muchas energías tóxicas están saliendo. Acuario, trabaja el arraigo, la presencia y tu bienestar, que el lugar en donde estás es el correcto para seguir creciendo y aprendiendo. Afronta los desafíos de esta época, Acuario. Acuario, de verdad, no puedo decirte otra cosa más que felicitarte, porque estás siendo una guerrera un guerrero. Obviamente no te digo que no te apoyes, no pidas ayuda, pídela si es necesario. Pero si ya sabes que las cosas están fluyendo y avanzando, adelanta, Acuario. Estás en un gran momento de empoderamiento y de avance, no lo sueltes. Ok, sí estuvo pesado trabajar con estas energías. Por eso te digo que eres una guerrera y un guerrero en esta energía, Acuario. Acuario, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión sabiduría y energía. Ya sabes, del primero al 7 de julio en redes sociales, así como en nuestro otro canal, va a estar el nuevo contenido. Y aquí debajo en los comentarios te dejo el link a tu lectura de todo el año 2023, por si quieres ver los meses de julio a diciembre de la lectura de todo el año que hicimos en diciembre. Y también si quieres apoyarnos en el otro canal o seguirnos por allá, aquí igual debajo te dejo el link que ya estará el video de la energía de julio. Bendiciones, Acuario, los quiero mucho y nos estamos viendo más o menos dentro de cuatro días. Adiós, Acuario.